Todos los parranderos y parranderas de Apure, 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 estamos aquí gracias al patrocinio de Joander Camaripano, estamos aquí gracias al patrocinio de Joander Camaripano. Anoche mi mujerecita, mi mujerecita, no me quiso abrir la puerta, después de llamarla tanto no me dio ni una contesta. Gritando desesperado, medio rascado, me fui quedando sin fuerzas y tuve que amanecer sentado en una silleta. Todo esto me lo merezco por andar de sinvergüenza, por andar tomando micha, por andar de fiesta en fiesta. Yo creo que tiene razones de sobra para andar molesta. ¿De qué vale arrepentir? Se metí la pata completa. Dios mío, ¿qué andaba pensando? Ni siquiera me di cuenta que ayer era su cumpleaños y se me olvidó la fecha. Se me olvidó la fecha, compadre Roger. Hija. Abroma mala, aquí no se me olvide la fecha, el cumpleaños. El cumpleaños y el mesario, eso todos los meses, compadre, todos los meses, todos los meses. Yo estaba esperando afuera que ella saliera a tirarme las maletas. ¿Qué más puede hacer tu hombre si es una vaina como esta? De pronto y que sonó, tres vueltas dio la cerradura en la puerta. Cuando la vi que salió, solo agaché la cabeza. Me dijo, ¿qué pasa viejo? Bueno, ahora usted regresa. Pase adelante y se baña para que coma y se acuesta. Y más nunca se le ocurra hacerme otra morisqueta. Salí barato, compadre, ni siquiera abrí la jeta. ¿Quién no quisiera tener a una mujer como esta? Para el próximo cumpleaños le hago su tremenda fiesta. Así le pasó a mi compaica Marifano. No le ha pasado. Jamás, jamás. Está más pendiente que la patrona está él pendiente. Esta noche yo amanezco aquí en este mismo puesto. Tomando tranquilamente, sentado en mi camioneta. Yo sé que estoy en la calle, pero no molesto a nadie. Cargo miche y una cava llena de pura cerveza. Esta noche yo amanezco aquí en este mismo puesto. Tomando tranquilamente, sentado en mi camioneta. Yo sé que estoy en la calle, pero no molesto a nadie. Cargo miche y una cava llena de pura cerveza. Me corrieron de la casa y aquí cargó la maleta. La ropa con los zapatos, toda esa vaina revuelta. Y le juro por Dios santo, no tocarle más su puerta. Porque soy un hombre macho, que tengo mucha pureza. Y aunque me muera borracho, de mi pecho saco fuerza. Pa' no seguirle los pasos a esa murre sinvergüenza. Pa' que sepa y entienda. Juma. Aranza. Aranza estamos flacas y todo me ha fiao bien. Buscaré un nuevo horizonte, que importa que sea en el monte. Voy a matar el guayabo mañana cuando amanezca. Ya me encomendé a las ánimas, para no botar más lágrimas. Tampoco quiero dar lástima por esa mujer perversa. Buscaré un nuevo horizonte, que importa que sea en el monte. Voy a matar el guayabo mañana cuando amanezca. Ya me encomendé a las ánimas, para no botar más lágrimas. Tampoco quiero dar lástima por esa mujer perversa. Desde hoy en adelante, mi corazón la detesta. Que ella siga su desplante. Yo seguiría rienda suelta, bebiendo una siesta. Cuando borracho en la camioneta. Sagrado Dios poderoso, te voy a hacer esta promesa. Voy a ir al calabozo, a bañarme en la represa. Pa' quitármelo pavoso, que me dejo a esa mapleta. No te voy a matar. ¡Jupa! ¿Qué pasa ahí? ¿Será que seré yo? Ajá. El hombre está consiguiendo la jodilla. Esa morena que ven con el pelo largo Es la causante de mi divorcio Porque Dios mío tuve que ser tan farsante Y por ameloso yo fui el causante por lo que pasó Claro que le decía que yo la quería Pero era el juguete de la fantasía La culpa la tengo por mi cobardía Y nunca decirle qué esposa tenía Hoy mis hijos me perdonan el error Pero me falta el calor de la mujer que quería Hoy por hoy yo soy un abandonado Mi pelo busco a plateado y no tengo compañía Pero qué pasó que se me arrancó Y solito me dejó Que vive el amor y que vive las mujeres Desde hoy hasta siempre Padre Mi padre anda como retardado Tiene efecto retardado Apreciando el horizonte De las tierras guariqueñas Donde todo es poesía Deja la cumpla altanera Me abrí por la lejanía La lejanía Camino sin polvareda Palmares de calabozo De calabozo Me perdí de tu belleza Cuando te pega la brisa Tu rama se jamaque Y te dibuja el paisaje En la tarde veranera Tu perturbas la llanura Como sonos de primavera Cuando te pega la brisa Que va peinando serena Palmares de calabozo De calabozo Me perdí de tu belleza Y un lamento de tristeza Si de tristeza se escucha por la pradera Y a la salud de todos ustedes De los que están bebiendo De los que están tomando Y de los que están por beber Aquí dan la cervecita Brindada Por Producciones Camaripano Record Camaripano Record Así es que tiene que llamar Oíste compadre Camaripano Record Producciones Camaripano Camaripano Record Hija Y acompañado Apreciando el horizonte De las tierras jueriqueñas Que donde todo es poesía Y hasta la complantanera Me abrí por la lejanía La lejanía Caminos y polvaredas Palmares de calabozo De calabozo Me perdí de tu belleza Cuando te pega la brisa Tu ramas se jamaquea Y te dibuja el paisaje En la tarde veranera Tu perfumas La llanura En el tromófono De primavera Cuando te pega la brisa Que va peinando serena Palmares de calabozo De calabozo Me perdí de tu belleza Y aún la vendo de tristeza Si de tristeza Se escucha por la pradera Señor amarrador Tiempo vencido Tiempo vencido Que como dice Nos vamos Nos vamos